Es que ya no es que sea el 7 a 4, Carlos, es que en esos 7 hay magistrados que podríamos denominar de extrema izquierda que han hablado públicamente a favor del derecho constructivista, que significa hacer legal lo que ahora no es legal, o bien otra magistrada que decía aquello de que la autodeterminación era algo discutible. Bueno, el derecho constructivista, lo digo para la gente que no tenga ni idea de materia jurídica, es una cosa que se aplicó en la Alemania nazi. Entonces, en la Alemania nazi se suponía que no existían los derechos fundamentales de las personas, ya ni les cuento de los judíos, evidentemente, ni gitanos, ni homosexuales, daba lo mismo. O sea, no había derechos y, por lo tanto, tú podías construir el derecho que te diese la gana y eliminar o no considerar aquello que no te diese la gana. Bueno, eso en mi pueblo le llamamos dictadura y acaba en lo peor que nos podemos imaginar. Pues eso es lo que están invocando algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo de verdad que no sé ni por qué facultades han pasado, ni por qué cuna han pasado, ni por qué aprendizaje de dictadura han pasado. ¿Por qué se ha debido ser sobresaliente el aprendizaje de dictadura? O sea, me parece una aberración considerar, bueno, en esta España en la que estamos considerando, que a un perro no lo puedes tocar porque tiene derechos fundamentales. Ahora a una persona le puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, nos hemos vuelto todos locos, literalmente, Raúl. Totalmente. Es el también llamado el uso alternativo del derecho. Sí, y tan alternativo. Hago lo que me da la gana. Claro. Muy alternativo. Es que la fuente del derecho deja de ser o bien la Constitución o bien la costumbre, o sea, derecho romano... Romano o el consuetudinario, que es el anglosajón, y la fuente de derecho pasa a ser el propio poder, o sea, el propio gobierno en este caso, o el régimen en cuestión, en todas las dictaduras es así. Y es el modelo. Es que además lo más sorprendente, o quizás ya no sorprendente, es que no lo disimulan mucho. No, no, no. Al revés. Están en campaña de blanqueamiento, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en gran medida porque tienen un importante aparato mediático dispuesto a blanquear lo que haga falta.